a pepillo origen arremetido en contra de silvia pasquel ay bueno resulta que ya ven que lo de silvia pinal de que si la caperucita pero que si la obra de teatro estaba fea hay lo que pobrecita doña silvia que cuidemos la todos que hemos traído todo este chismarajo desde hace semanas pues resulta que ya ven que silvia pasquel le contestó a a pepillo y le dijo tú cállate chacha la cara tú cállate tú no sabes qué onda tú no sabes qué pasa en mi casa tú no vienes a ver a mi mamá cuando mi mamá llora que quiere salir a la calle y entonces pepillo ya le contestó y le dijo tú cállate también chachalaca tampoco sabes nada y le dijo tú tampoco sabes nada porque tú vives en acapulco no sabes nada de la vida de tu mamá y yo virgen de los frijoles esto ya se descontroló o sea ya ahí yo creo que la pasquel cada que se tope a pepillo le va a voltear la cara ya se están mal oye pues se está peleando con todos los periodistas de méxico primero con la micha con justa razón ajá y luego con pepillo no te falta alguien quien gustavo a también lo tiene la lista negra también la lista negra entonces quién le queda la chapoy pero ahí está mal porque la pasquel se le va a ofrecer ir a promocionar su obra de teatro todavía le queda un buen de carrera a que le tiras a que le tiras peleándote con media prensa mexicana cuando además luego lo que a mí me molesta es que nos pongan palabras que nunca hemos dicho nunca se ha dicho que a doña silvia nos la pongan en un cajón y ya nos la guarden nadie ha dicho eso al contrario la queremos ver pero la queremos ver bien no no hay peluceando la a mí a mi chivispinal con mi chivispinal que no está la canción si está no en youtube si no está la canción dice érica claro le pones que ya no es más hasta corazoncita full dijo que la estaba escuchando ponlo en el link en el en el canal terminando el el programa le ponemos el link de la rola sí para que lo escuchen la pasquel no cuida a la mamá dice ramón contreras bueno pues eso dice pepillo